¿Por qué vas al gimnasio si ya estás delgada o delgado? Se puede ir por salud, no necesariamente para adelgazar, es decir, con los músculos más fuertes vamos a tener menos dolores de espalda, menos visitas al médico que nos va a hacer gastar en medicamentos, que lo único que van a hacer es pararnos un poquito las molestias y menos en fisio, entonces si estamos fuertes vamos a aguantar siempre más tiempo y después los envidiosos no tienen la fuerza de voluntad para ir al gimnasio y como no pueden ellos os quieren joder a vosotros y con esto me despido. Chao. Chao.